Música Muy buenas amigos, amigas no sé si escucharéis algo porque estoy grabando de hace muchísimo aire tenemos cafroces, estamos un poco refugiados aquí en un acantilado y a ver si podemos sacar algún pescadico hoy he venido con el compañero Ricardo que está por ahí detrás, está montando a ver si tenemos la suerte de poder mostraros algo y nada voy a mostraros el montaje y el agüita como está, que no veáis el temporalcillo que tenemos aquí hoy así que nada voy a mostrarlo y a ver si podemos sacar algo y lo muestro por aquí también que que pinta dura la jornada bueno amigos, pues hoy el montaje que llevamos 0.30 con un puente del 45 aquí el sistema de las perlitas sistema de perlas con mucha ola gameta 0.35 con el plomo de mitad torreis ahí lo veis y vamos a meterle un trocico de de tita palangre y en la otra exactamente igual pero aquí con el urfe vamos a ver si lanzamos gente mirad como está esto madre mía que temporalaco temporal del bueno vamos a lanzar gente 3 y 6 3 3 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esperemos que no cojamos algas. Gracias por ver el video. Venga gente. Bueno amigos. Vamos. Ahí viene el primero. Vamos. 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 Ya no hay nada Ya no hay nada Si no, pues cortaremos Y la venta nueva Bueno amigos, pues Deciros que tenemos alga Tenemos Mucho oleaje Y estoy pescando con los plomos De mi Tato Rai Que están aguantando Muy bien, aunque llevo un hilo muy gordo Pensaba que he llevado un 35 Me he confundido de Debo binar y en un Un hilo demasiado gordo No voy a decir el diámetro Pero es demasiado gordo Y me empuja demasiado la corriente Y el plomo está aguantando demasiado bien Para conforme está la cosa Voy a A cambiar la gameta Lanzaré Y si Seguimos teniendo actividad Seguiremos por aquí Bueno gente, seguimos Bueno chicos Vamos a comprobar Otra vez Seguimos Debo a ver como está No 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 A la gente Vale, muy ligado Y muy chavardado Gracias por ver el video 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 Bueno gente pues como veis ¿Qué te parece? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí tenemos... Nada... Imposible pescar ya... Bueno... Pues... Ya no la... Vamos... 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 Y... Que se puede pescar... Vamos a ver... 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 Vamos a ver...